Durante un mes aproximadamente la incertidumbre era parte del diario vivir de los 160 cubanos que residían en casa Sinaí. Ellos llegaron con la esperanza de seguir su camino a los Estados Unidos, pero se encontraron con un cierre en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Durante este mes hubo lágrimas de parte de muchos de ellos, pero nunca fueron abandonados por los generaleños, que les dieron todo tipo de muestras de cariño, incluso hasta dos cerdos tuvieron para la noche buena. La mejor noticia les llegó este lunes 28 de diciembre. No se trataba de una broma del Día de los Inocentes, sino de una realidad que los pone a un paso de cumplir su anhelo de llegar a suelo norteamericano. Le dejamos el corazón, sabe que queremos ser el Día del Cubano en Costa Rica, queremos ser el Día del Cubano en Costa Rica, no ser el Día del Cubano, si es el 28 cuando sea, vamos a ser el Día del Cubano en Costa Rica, el 28 de diciembre es el Día del Cubano en Costa Rica. Al mejor estilo cubano, ellos incluso compusieron canciones de agradecimiento a todo Pérez Celedón y al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, por las atenciones que se tuvieron con ellos en este periodo. De Costa Rica, qué rica, gracias por no cobrarnos ni una monedita. Acuérdense, Costa Rica, qué rica, gracias por no cobrarnos ni una monedita. Ay, Costa Rica, pero qué rica, gracias por no cobrarnos ni una monedita. Que Dios lo bendiga, dice, Dios bendiga a Solís y pura vida para los cubanos que están aquí, Dios bendiga a Solís y pura vida para los cubanos que están aquí, se quedao y lo queremos Costa Rica. Las muestras de agradecimiento tampoco faltaron. Digo yo que se disfruta, se disfruta, hombre, se disfruta. Ahí se pegaron la bailadita. No, no, una bailadita y lo que no es bailadita, pues. Y aquí donde estoy, no estoy ni equilibrada porque estoy alegre de cantidad por la noticia que nos han dado. Estamos todos igual, muy contentos y agradecidos con todo el país de Costa Rica, con el presidente que ha hecho bastante por nosotros, de verdad. No dejen nada sin salir, que todos estamos aquí, agradecidos mucho a toda la gente de aquí le agradecemos todo lo que nos han hecho por nosotros y todos le vamos a estar agradecidos eternamente. La vida entera, agradecidos de Costa Rica. No hay personas como ustedes, esto es un paraíso de Dios. Y nos dieron esta paz que nos dio en estos días, esta acogida. Esto no tiene... Y en el cuarto mismo en Estados Unidos voy a poner la bandera de Costa Rica. ¡Viva Costa Rica, viva Cuba! ¡Viva Costa Rica! Hoy las lágrimas son de alegría. Queremos agradecerle a todos, a todas las personas de Costa Rica, a las personas que nos hicieron la vida un poco más fácil aquí porque realmente nos ayudaron muchísimo. A los padres, a todas las personas que oraron, que nos llevaron a pasear. Muy importante, pura vida para los cubanos y los costarriquenses que nos apoyaron en todo y gloria a Dios. ¿Cómo lo trataron aquí? De maravilla. De la iglesia donde estamos presentes, de todos buenísimos. De ustedes que siempre estuvieron atras de todas las noticias, agradecidos a las familias de Estados Unidos, los de Cuba, en fin. Bendiciones y salud para todos, para todos y muchas felicidades en este nuevo año que viene de 2016. Un saludo a Miguel Cerdas y su familia. Un saludo a Miguel Cerdas y su familia. A los otros muchachos que nos llevan a Río. Un saludo a todos de Costa Rica. ¡Lo quiero, lo amo! Ustedes son los máximos, los mejores son ustedes. ¡Lo quiero! Será a partir del 4 de enero cuando inicien los trámites para que los cubanos sean movilizados vía aérea hacia El Salvador y posteriormente en buses hasta la frontera entre México y los Estados Unidos.